Por el espíritu navideño, el cobrador y el chofer de un bus de transporte público lucen los atuendos clásicos de un duende y de Papa Noel. Esas imágenes nos llegaron a través del WhatsApp 930-674-548 y la gran idea de tanto el chofer como el cobrador fue saludada por los pasajeros que se mostraron sorprendidos por el buen gesto. Muchos esperaban que esta acción sea repetida también en otros vehículos de transporte público. Gracias.